Gracias por la invitación. Espero que se vea mi presentación también en pantalla y siento mucho que no haber podido viajar. Me han robado el pasaporte, así que no puedo viajar a ningún lado y siento mucho no poder estar ahí en persona. Hoy voy a hablar de por qué tenemos que pensar en colaboraciones y partenariados. Voy a hablar de los principios de estas colaboraciones y reflexionar por qué es tan importante hablar de estos conceptos ahora mismo. Creo que ahora mismo me veis solo a mí. No sé si podemos mostrar la presentación. Esperamos unos segundos para ver si se puede mostrar la presentación. Sí, aquí. Estaba compartiendo la pantalla. Muy bien, estupendo. Gracias. Mónica acaba de presentar a Forum for the Future rápidamente. Somos una empresa sin ánimo de lucro, de sostenibilidad internacional, líder. Estamos centrándonos en partenariados uno a uno y también en distintas colaboraciones, que realmente es el tema que nos ocupa hoy. Tomemos un minuto para pensar en este momento de la historia. Los desafíos a los que nos enfrentamos tienen que ver con la emergencia en biodiversidad, climática, la igualdad y son los desafíos principales. Ahora mismo estamos en este cruce de caminos. Tenemos dos caminos. Podemos o bien dirigirnos a una transformación sistémica profunda para poder enfrentarnos a los desafíos en términos de clima, de desigualdad. Y el otro camino nos lleva a enfrentarnos a estos desafíos, pero sin realmente solucionar la emergencia climática y de desigualdad. Sería una versión mejor, pero insuficiente a la hora de responder a los desafíos acuciantes que existen hoy en día. Si pensamos en estos dos caminos, en el camino que nos lleva a la transformación profunda, por eso tenemos que pensar en el cambio sistémico. Sé que esto se va a abordar hoy en la agenda de la conferencia, pero si pensamos en este concepto de cambio sistémico, es fundamental que incorporemos colaboraciones. El término colaboraciones, ¿cómo cambian los sistemas? Y la única manera de enfrentarnos a ello es pensar en cualquier sistema que opera a tres niveles. Tenemos el entorno, estas cuestiones macro, cambio climático, todas estas tendencias macro del sistema. Y luego tenemos en azul el régimen, el día a día de este entorno operativo. Y esto puede ser un sistema armónico, puede ser un sistema de fabricación de coches, es decir, un grupo de elementos conectados en un sistema. Y luego, por último, tendríamos el tercero que tiene que ver con el nicho, donde vemos experimentos nuevos, innovaciones. Y el cambio sistémico tiene lugar cuando realmente los cambios en el entorno se sienten en el régimen, en el siguiente nivel. Y cuando pensamos en la transición energética, ahora mismo estamos en esta fase del cambio sistémico. Cuando están cambiando estos elementos, adaptaciones, cambios necesarios, cambios en la tecnología necesarios, tenemos el cambio con respecto a los combustibles fósiles. Y de forma crítica tenemos también el elemento de marketing dentro de lo que es el cambio en el sistema energético. Es el que la gente quiere hacer las cosas de manera distinta, el cambio de mentalidad. Esto viene a través de la innovación, de los deseos de la gente y el querer, como decía, cuando pensamos sobre todo en el sector automóvil, lo que está pasando en el sistema de movilidad, también estamos ahora mismo en una fase acelerada de cambio. Tecnologías que vienen del nicho y que llevan a cambios determinantes, organizaciones como por ejemplo Audi, que están haciendo las cosas de manera distinta. Son cambios que no pueden ocurrir en la noche a la mañana, pero si no, son cambios de mentalidad que tienen lugar en distintos ámbitos. Y por eso ahora mismo el mundo es tan volátil y tan dinámico. Y lo que buscamos es una estabilización de un sistema nuevo, las reglas del juego que hayan cambiado, cuando pensemos en la energía, proporcionando movilidad de manera sostenible, que no contribuya a empeorar la situación medioambiental. En este sentido, podemos pensar, si así es como cambian los sistemas, veamos cuáles son las estrategias para llevar a cabo este cambio sistémico. En Forum for the Future, en nuestras colaboraciones, en nuestra experiencia con respecto a los proyectos emprendidos, tenemos identificadas diferentes estrategias que contribuyen a este cambio sistémico. Necesitamos tener una situación sólida para el cambio, para que se dé. Tenemos que apoyar la cultura, la mentalidad, el cambio de valores. Y necesitamos también los datos, la información, cambiar los flujos de información y las estructuras. Necesitamos tener innovación para poder hacer este cambio del sistema y también entrar en esta fase aceleradora del cambio del sistema. El cambio de la cultura es fundamental. Sin cambiar la mentalidad, no es posible cambiar hacia un nuevo sistema. Y por eso tenemos que adaptar las normas, los reglamentos, introducir instrumentos políticos para poder llevar a este cambio mainstream. Distintas estrategias son fundamentales, pero una de ellas, sin duda, es las colaboraciones, los partenariados. Las colaboraciones son esenciales para lanzar el cambio, pero se tienen que mantener. Y son importantes a la hora de establecer las nuevas reglas y llegar a este momento estable en el nuevo sistema. Cuando pensamos en colaboraciones, bueno, hay un proceso típico que se sigue, que tiene que ver con nuestro trabajo en Forum for the Future. Esto lo publicamos hace unos meses, pero ya lo utilizamos a día de hoy. Este proceso de colaboración está constituido de diferentes fases. Hay que establecer la necesidad, encontrar los socios, hacer el diagnóstico para poder llevar a cabo el cambio del sistema. Y luego, viendo con respecto a diferentes tendencias, para poder establecer estas colaboraciones, es muy difícil diseñar para la innovación, para la innovación de sistemas. En Forum for the Future tenemos la técnica, los diferentes escenarios, pero ver cuál sería este futuro alternativo. ¿Cómo sería? Creamos una visión y cuando ya hemos creado estas visiones, lo hemos hecho con respecto al pasado, para el futuro, y en este momento es cuando ya hacemos una alineación con la visión y establecemos las estrategias necesarias para poder tomar acción y cumplir esta visión. El punto ocho sería fundamental en cualquier colaboración, que es mantener el impulso, mantener esta energía hacia adelante para poder adaptarse a las nuevas lecciones aprendidas. Pero es muy importante conseguir mantener ese impulso. Y lo que quiero compartir ahora son algunos de los principios de diseño que hacen que este proceso tome vida. Y voy a extraer los de nuestro trabajo en distintas colaboraciones para intentar plasmarlas hoy aquí. El primer ingrediente vital, el primer factor de éxito para conseguir que ese proceso en ocho pasos funcione es un propósito compartido claro. Y parece evidente, pero he estado involucrado en muchas colaboraciones en las que las personas querían algo ligeramente diferente de esa colaboración. Así que tenemos que crear esa sensación de propósito compartido en torno a un problema definido. Y eso ayuda a unir a los distintos actores que hay involucrados en el sistema. Y aquí tenemos un proyecto que hemos estado desarrollando en la India. Y hay personas de Singapur, de la India, de Estados Unidos y de Reino Unido. Personas de distintos lugares y entornos. Pero tenemos esta gran ambición. Y dentro de la India tenemos la iniciativa de Energía Responsable, que es una colaboración transsectorial con distintos inversores para proporcionar a la sociedad civil la solución a un problema. El problema que tratamos de solucionar aquí es que vemos una transición a cero emisiones netas, pero de una forma que no nos lleva a una transición justa. Así que sí es posible que tengamos un nuevo sistema renovable que al final nos lleva a cero emisiones de carbono. Pero eso podría dejar a muchas personas sin empleo. Así que el objetivo compartido de RI India es una colaboración diseñada para asegurarnos de que el aumento de las energías renovables en la India es justa desde el punto de vista social también. Y en ocasiones vemos que no es el caso. Y el segundo criterio de éxito o principio de diseño, y muchas veces a las personas les falta este paso, es hacer un diagnóstico del sistema. Si tenemos un sistema que estamos intentando cambiar, ¿cuáles son los puntos del sistema que nos permiten llevar a cabo ese cambio? Y este ejemplo es de un gran proyecto que tenemos en Estados Unidos ahora mismo, que se llama Growing Our Future, haciendo crecer nuestro futuro. Y de nuevo, hemos involucrado a distintos actores del sistema, comunidades marginalizadas, de granjeros, y hemos incorporado a estas comunidades con algunas marcas y minoristas importantes para ver cómo podemos cambiar los objetivos del sistema agrícola estadounidense para incorporar los principios de la agricultura sostenible. Y hemos visto aquí cuáles son los factores que pueden tener un impacto en estas comunidades para hacer un trabajo con las bases, para aprovechar ese impulso y generar ese impulso, porque no podemos cambiar la agricultura sin trabajar con los agricultores. Y de nuevo, sé que suena, parece muy evidente, pero hay muchas colaboraciones sociales en torno a la alimentación que no incluye a los agricultores. Así que, evidentemente, eso es muy, muy importante. Y, en tercer lugar, es tomarse tiempo para crear una estructura de gobernanza, de gobierno clara, para ver quién tiene que tomar qué decisión, de acuerdo con el consejo de quién. Y este es un proyecto que llevamos a la COP27 en unas pocas semanas, es nuestra coalición por el clima y la salud. Y hemos involucrado aquí a varios actores en el entorno del clima y la salud, en marcas muy conocidas, a Bupa, que son muy conocidos también, por ejemplo, en España. Y hemos trabajado con todas estas organizaciones para crear una guía para el sector privado. Y es muy importante también para los fabricantes de coches y las marcas dentro de este entorno entender cómo podemos llevar las ventajas del clima y de la salud a las personas. Y ha quedado muy claro en esta coalición que la toma de decisión es del foro, pero tiene que quedar muy claro quién toma la decisión y de quién tomamos los consejos. Eso es muy importante. Y luego, cuarto de los seis factores principales, es un proceso que esté centrado en las personas. Los seres humanos forman parte del núcleo del cambio que estamos intentando llevar a cabo en el mundo. Y tenemos que respetar la diversidad, tenemos que encontrar formas de elevar voces que tradicionalmente no habían sido escuchadas. Y uno de los proyectos que realmente nos emociona mucho es en Selby, en el norte de Reino Unido. Y estamos trabajando con la comunidad para asegurarnos de que cuando cierre la planta, que allí cierre de forma que no se pierdan empleos, sino que se puedan generar vías de prosperidad. Así que valoramos mucho los procesos individuales y de grupo. Hay que poner a las personas en el núcleo de estos procesos. Es algo realmente vital. En quinto lugar, es pensar en cómo podemos mantener la comunicación cuando pensamos en nuestras colaboraciones. Aquí el ejemplo es algo que, un proceso que ya hemos acabado en Estados Unidos, se llamaba el acelerador del cuidado personal y de la belleza. Y lo que hicimos fue intentar recomendar a todos los minoristas y los fabricantes, desde Walmart a Target y Johnson & Johnson. Y lo que estábamos intentando lograr aquí era conseguir un estándar común para los ingredientes que están en los productos que nos ponemos en la piel todos los días. Y tuvimos que seguir comunicando mientras lo hacíamos porque es curioso ver que no había ningún estándar común cuando empezamos con ello, pero hubo una comisión de comunicación que nos ayudó a mantener ese impulso y conseguir fuerza para que las partes involucradas hiciesen cosas que no habían hecho nunca antes. Y conseguimos crear ese estándar común que ahora se está convirtiendo en norma dentro del sector en los Estados Unidos. Y luego, el sexto ingrediente, probablemente el más importante, a lo mejor lo he dicho antes, pero es que son todos importantes, es algo que yo he aprendido personalmente. Y merece la pena prestar atención. Las colaboraciones no funcionan a no ser que consigas general relaciones y confianza personal. Y eso requiere su tiempo. Las colaboraciones dicen que van a generar un cambio en seis meses, dudaría un poco de ellas. Son empresas que llevan tiempo y muchas veces hay que caminar por un camino poco trillado, por el que no hemos pasado antes. Así que, ocho pasos de colaboración, seis factores de éxito, principios de diseño, si queréis llamarles así. Y luego, ¿qué es lo que hace que funcione la colaboración a nivel personal? Y hemos hablado de la importancia de la confianza y de las relaciones personales. También me he dado cuenta de que la mentalidad es vital. Y esto viene de un informe que publicamos en Obrimete el año pasado. Es hablar sobre la transformación personal y plantea una visión de qué es lo que queremos decir con un negocio regenerativo. Así que, ¿cómo es un negocio si realmente nos lleva a un cambio sistémico, si está incorporado dentro de la sociedad, si está de proporcionar un bien social, proporcionar soluciones al clima? La transformación viene de esta visión, esta estrella polar que nos guía. Y hablamos mucho de mentalidades. Y estas mentalidades al final han anidado y las podemos reconocer. Por ejemplo, la mentalidad de mitigación de riesgos, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer menos daño? Hay muchas empresas que tienen esta mentalidad. Movernos intentando no hacer daño, ¿cuál es esa mentalidad? Después nos dimos cuenta también de que no hacer daño no es suficiente. Tenemos que reparar el mundo que nos rodea. Tenemos que entrar en esa mentalidad. Pero, ¿a dónde tenemos que llegar realmente? Es solamente una mentalidad regenerativa. Es preguntarnos cómo podemos generar capacidades y sistemas justos a nivel social para tener negocios regenerativos. Y es muy ambicioso, pero la verdad es que muchas empresas y muchas organizaciones funcionan con esta mentalidad todo el tiempo. Ya han arraigado. Y ver cómo en todo lo que hacemos prestamos atención a esa mentalidad regenerativa. Y las empresas que tienen esta mentalidad, a lo mejor, bueno, dicen cosas que quizás nosotros no vemos. ¿Cómo nos aseguramos de que todo el mundo comparte lo que estamos creando? ¿Cómo codiseñamos soluciones? Así que el gran cambio en la justicia regenerativa es, en lugar de decir, qué es lo que yo creo que necesitan nuestras comunidades es tal, 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 tal. Lo que necesitan nuestros trabajadores es tal, 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 tal. Ver cómo podemos codiseñar soluciones con nuestros proveedores, nuestros trabajadores y nuestras comunidades. Y, bueno, esa mentalidad regenerativa es cuando dimos una empresa o una organización a decir, nuestro éxito depende de la salud y la vitalidad del mundo en el que operamos. Ninguna empresa y ninguna organización es una isla. Una empresa de éxito necesita sistemas que funcionen a su alrededor. Así que si de verdad vamos a liberar el potencial de la colaboración para generar un cambio sistémico, entonces tenemos que entrar en esa mentalidad. Y esta es mi última diapositiva. A esa necesidad podríamos ver un impacto muy importante en nuestros climas con efectos en múltiples aspectos de nuestra vida y de nuestro mundo. Si vamos a iniciar ese camino de descarbonización tenemos que soñar con cosas grandes, tenemos que ser ambiciosos y atrevidos y realmente caminar por un camino que nadie ha seguido antes. Y para hacerlo tenemos que asociarnos y tenemos que colaborar. No podemos hacerlo solos como individuos. Ninguna organización, ninguna empresa puede hacerlo por su cuenta. Es necesario asociarse y colaborar. Y entrar en esa mentalidad regenerativa es muy importante también. Y eso quiere decir que tenemos que ser ambiciosos, atrevidos y ir por el camino menos trillado. Y realmente aceptar que este momento, sí es posible que sea el peor momento cuando vemos el impacto que hemos tenido en nuestro mundo, pero también puede ser el mejor de los momentos. Así que hay que tener sueños grandes, hacer cosas nuevas, ser atrevidos. Y entonces a lo mejor seremos capaces de abrir esa segunda vía que nos lleva a un futuro regenerativo y justo. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y espero que haya ayudado. Gracias.